Muy buenas, en mi blog, el blog de Noé, hemos hablado en más de una ocasión del color negro y hoy vengo a demostraros una vez más que con un Total Black nunca se falla. El negro es un color que no falta en ningún armario. Aunque pasen los años, no pasa de moda. Es un color elegante, discreto y nos permite lograr looks con mucho estilo. Soy de las que piensa que el Total Black es una apuesta segura en cualquier ocasión, en nuestro día a día, en algún evento, celebración... Como prenda estrella de mi outfit, os muestro mi abrigo capa de la diseñadora Mónica Cordera. Un más esta temporada. En definitiva, cuando no sepas a qué apostar, apuesta todo al color negro. ¡Hasta la próxima!